Hola Kinder, ¿cómo les va? ¿Bien? Hoy les voy a proponer que hagamos un viaje. Nos hagamos un viaje y vamos a ir mirando las cosas que nos encontramos por el camino. ¿Qué les parece? Te cuento del camino lo que vi Te cuento del camino lo que vi Yo te cuento del camino lo que vi Lo que vi Te cuento del camino lo que vi Te cuento del camino lo que vi Yo te cuento del camino lo que vi Lo que vi El taxi, el taxi La fuente, la fuente Los perros, los perros Los charcos, los charcos Semáforo, semáforo Vecino, vecino ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi Te cuento del camino lo que vi Yo te cuento del camino lo que vi Lo que vi Farola, farola, farola Mosquito, mosquito Estatua, estatua Bufanda, bufanda Teléfono, teléfono El grillo, el grillo El grillo, el grillo Te cuento del camino lo que vi Te cuento del camino lo que vi Yo te cuento del camino lo que vi Lo que vi Este viaje ya terminó Pero ¿qué otras cosas se les ocurren Que pueden ir viendo en un viaje? Vamos caminando Seguimos caminando ¿Saben qué? Podemos ir pisando hojas de otoño Podemos ver ¿Qué más podemos ver? Un pajarito ¿Qué podemos ver? ¡Se viene una tormenta! Todas las cosas que podemos ver en un viaje Son parte del viaje Y eso es lo más divertido de viajar Poder ver cada cosa ¡Ay! Estoy escuchando un avión ¿Lo escuchan? Yo lo reescucho Paso un avión Es re divertido Ir observando las cosas Es genial poder hacer un viaje imaginario Entonces nos podemos subir todos al sillón O a la cama O a una silla O a una mesa O abajo de la mesa Y imaginar que nos estamos yendo de viaje Y cuáles son todas las cosas espectaculares Que podemos ver por el camino ¿Ok? Los invito a que lo hagan Y me cuenten Qué cosas espectaculares vieron En su viaje imaginario ¡Me voy con la música! ¡Me voy de viaje! ¡Chau!